Pese a que según las autoridades este 2023 no es un año epidémico de dengue, en el hospital Roman Rick Cabral ya se han registrado 57 casos probables. En pero el director del pediátrico aclara que actualmente el ingreso por dengue es mínimo. No tenemos pacientes ingresados con cólera, no tenemos pacientes ingresados con disteria, no tenemos pacientes ingresados con COVID-19 y tenemos solamente dos pacientes ingresados con dengue. El también infectólogo pide a la población tomar medidas básicas dentro de sus casas para evitar los mosquitos. La chikungunya que está ahí a la espera de llegar a la República Dominicana y también vamos a tener en cuenta también los criaderos del mosquito para la malaria. En ese sentido la epidemióloga y salubrista Fara Peña hace estas recomendaciones. Entonces por eso se insta a la población a que pueda hacer esa campaña que históricamente tenemos en el país de cloro un tanque tapado para que ese almacenamiento del agua no favorezca que se formen los criaderos de mosquitos. La especialista dice que hay que estar alerta debido a los avisos de los organismos internacionales de posibles brotes de varias enfermedades transmitidas por mosquitos. Y es que el mosquito Aedes aegyptis además del dengue transmite el chikungunya y el zika por lo que las autoridades insisten en que deben eliminarse los criaderos de este vector. El pasado 2022 en el país se registraron alrededor de 11.000 casos de dengue. Martina Espinal, Noticentro.